El tema que tiene Casimira es impresionante. Yo cuando vi el video ahora, me quedé con la boca abierta. Pero no voy a ir todavía con el tema de Carlos. Vamos primero con la licitación. Yo quiero que producción me enfoque ahí, por favor. Póngamelo ahí. Porque la puse del 1 al 5 para hablar en secuencia. En secuencia, darle detalle con punto y coma del engaño que tiene este gobierno, donde está, donde está producción. Ok, pero ahí se ve lejos. Esto es una licitación de diciembre del 2022, donde se le adjudica al Hospital PAP de Paraíso, municipio de Barahona, ¿verdad que sí? Se lo están acercando ahí, mira aquí. Se le adjudica 86 mil pesos, 116 millones. Sí, en millones, ¿verdad que sí? Un total, entonces eso fue al PAP de Paraíso. Esto fue una licitación que se hizo en el 2022. Ahora vamos, se hace un levantamiento en el 2020, ¿verdad que sí? Sí, la misma vicepresidenta, que sigue siendo la vice de Luis. Que sigue siendo Raquel, va a Paraíso y hace el levantamiento en el 2020. En junio, julio, déjame ver. Tenemos ahí la foto de la vicepresidenta. Sí, ella va el 24 de mayo, ella hace un levantamiento, la vicepresidenta, la foto. Sí, entonces, ahora espérate, esto es a la persona, déjenme eso ahí. Este dinero se le dio a la compañía Oica SRL, mírenlo ahí, se le adjudicó 109 millones de pesos, 810 con 33 mil pesos, ¿verdad que sí? Ahí está. Ese fue el dinero que se pagó en el 2022, señores. Estamos en el 2024 y mañana, aquí está, cuando ella fue a hacerle el levantamiento con el alcalde de Paraíso, el potrenco este que está, que tiene los números. ¿Quién es el alcalde? ¿Quién es el alcalde? Ese tipo, vamos a decir, es un delincuente. ¿Cómo? Porque si tú te robas la luz, eso es delincuente. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Entonces, él es un delincuente que nosotros lo tenemos demandado, le tenemos, intentó agredir a mi esposo con un alma blanca, tenemos un video, sí, le tenemos una querella por amenaza también en la fiscalía de Barahona y todo esto está parado por el tráfico de influencias. Porque él es bien amiguito de, vamos a poner, de Morrison, de Paliza, él es amiguito de, ¿quién es el otro que está pegado? Es del vice de Jean Luis, de R. de Vial. ¿Cómo? Otro, sí, 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 sí. Él está bien pegado en el gobierno. Entonces, ellos hicieron este levantamiento en el 2020. Entonces, mañana van a dar el primer palazo. Pero, ¿qué pasa? Ahora, la invitación que hace el señor... ¿Alcalde? Sí. El alcalde hace una invitación para el día de mañana, para dar el primer palazo donde estamos en periodo de elecciones, ¿verdad que sí? Entonces, yo lo que no entiendo, ¿por qué ese dinero fue adjudicado en el 2022? ¿Por qué a esta fecha es que van a dar el primer palazo? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ese dinero anda volando ya por ahí. Entonces, vamos a ver la invitación. ¿Cuál es el engaño? La invitación, tiene que ir secuencialmente con nosotros, muchachos. Sí, aquí está la invitación de mañana. Por lo entero, por lo entero, para poderlo nosotros leer, porque no lo vemos desde cerca. O cámbiame esta televisión. Ok, ahora sí. Ahora sí. Entonces, él está invitando para mañana a la vice, que va para allá a dar el primer palazo, donde este dinero fue dado en el 2022. Entonces, ellos van a hacer de nuevo otro engaño. Otro engaño. Esto es un engaño al pueblo de Paraíso. Claudia, esto es un engaño. A ese pueblo. Eso es un engaño al pueblo, porque el pueblo no tiene hospital. Yo por ahí tenía unos videos de este hospital, y voy a ver si los busco en breve. Sí, hace mucho que tú estás detrás de ese caso. Porque cuando las personas se enferman en Paraíso, a mi esposo, por ejemplo, le ha tocado mandar un seguridad o ir el mismo hacia Barahona a llevarlo en el vehículo, porque previo a esto no tenían ambulancia, porque donaron una ambulancia, la fundieron, ahora el Estado le dio otra ambulancia. Pero, ¿qué pasa? La ambulancia no sale del pueblo si el alcalde no da la orden, porque el pueblo es de él. Ok. Entonces, si tú no eres el mismo que cerró el correo, que también no eres el alcalde, tú te mueres. Y tú te mueres, claro, él no da la orden. Entonces, cuando las personas van a este hospital, el PAP de Paraíso, las personas van, ahí no hay una aguja, ahí no hay nada. El hospital está vacío. No, un chiquero, según lo que yo vi, cuando tú lo presentaste en el programa del exprimidor. Sí, es un chiquero. Yo vi que eso es un chiquero. No obstante, él sacó la mayoría de sillas y de todo lo que había en el hospital, hizo un remate y los vendió, porque ese hospital es de él. ¿Eso es de Paraíso es de él? Eso es de él. Y toda la única autoridad que hay es él. Él es la autoridad, junto con sus matones que él tiene, que son delincuentes. Lo he dicho diferentes veces en los programas. Y el presidente, yo entiendo, esto va directamente para el presidente Luis Abinader Codona, él se hace el sordo. Porque tengo un año y medio haciendo este tipo de denuncias de este señor, que saben que no es mentira, que el señor tiene problemas judiciales por todo lo que ha hecho y nada pasa. Entonces, ahora le quieren mandar una mentira, un engaño al pueblo de Paraíso, porque él tiene los votos en el suelo. Porque el pueblo no lo quiere. Ah, pues por eso es que la vicepresidenta es una... Usted sabe que nos dijeron a nosotras, recuerda el amigo de nosotras, nos dijo, en los pueblos que los alcaldes están flojos, vamos a mandar refuerzo. Entonces, este es el refuerzo que mandan al pueblo de Paraíso. La mayoría que van a repetir, tienen problemas. Tienen problemas, ¿verdad? Ya me acordé. Eso nos lo dijeron y nos lo dijo un amigo perremeísta de nosotras, porque nosotras no somos de ningún partido, Claudio y yo lo hemos aclarado. Entonces, ¿qué pasa? Este señor está muy mal en las encuestas, el pueblo no lo quiere, porque hasta se ha robado terreno. Bueno, tengo aquí también un video y el testimonio de una heredera, el cual me dice, casi mira, ¿dónde puedo dar mi queja? ¿Dónde puedo denunciar? ¿Qué panchín se está robando mis terrenos? Porque tiene una retropala metida en los terrenos de nosotros. Mis cuatro hermanos están en Estados Unidos y yo soy la única que estoy aquí en la capital. Lo tengo aquí. Ok, ojo con eso, porque es una denuncia pública que estoy haciendo de los robos de terreno que este señor ha venido haciendo. Yo no sé a dónde él se va a meter. Cuando pierda. Cuando pierda. Porque va a perder. Claro, porque la gente no lo quiere. Y es tan claro. Si te ves que la primera, la vicepresidenta, va a donde se muere, tú a ver si lo revive. A ver si lo revive, Claudia, pero con una mentira, que la vicepresidenta se preste para esta bajeza, me parece algo muy mal hecho de su parte y deja mucho que decir. Míralo ahí, señores. Mire, eso fue en el 2022. En el 2020. En el 2020, ok. Míralo, el 24 de mayo, ella hizo este levantamiento de este hospital. Ay, Dios mío. Dos años después le adjudicaron el dinero. A una empresa. Esa empresa cobró su cuarto. Oiga, esa empresa cobró. No sé nada. La vamos a investigar. Vamos a investigar la empresa porque ellos recibieron ese dinero. Pero usted vio que tengo la documentación. La empresa recibió el dinero y no se ha hecho nada. Entonces, faltando 11 días para las elecciones municipales, la vicepresidenta. La vicepresidenta va a hacerle la visita a Panchín. Ella va a llevar el oxígeno. Oye, el nombre es Panchín. No, se vio a Francisco Acosta Saldaña. Panchín, queridamente, por lo suyo, por la gente igual que él. Dios mío. ¿Y quién es el candidato, otrora, del otro partido? El otro candidato es un abogado, es Ochi Medina. ¿Vengo cómo mencionar eso? Sí, es un joven. Él está relativamente bien. Tiene buena aceptación del pueblo. Es un hombre correcto de familia, que no viene de familia Pelagato, que su familia tiene fincas y todo eso. Todo lo contrario de Panchín, que en cuatro años, que tiene la alcaldía, ya ha comprado diferentes cosas y la ha puesto en mail. ¿Cómo? A nombre de sus familiares, del papá, de la mamá, de la mujer. Ah, pues próximamente, en la sesión de la vacinilla. Va Panchín. Va Panchín. Panchín. Vamos, tráeme la foto de Panchín. Porque Panchín, su foto será impresa y puesta con la vacinilla de la corrupción. Porque va a tener que declarar de dónde sacó todo eso, porque el papá tiene vehículo, la mujer tiene vehículo. Ah, pero mira el Panchín, dale para atrás, dice Mario Lama, anuncia construcción y remodelación de la hospital. Ese otro charlatán, que lo tengo en un video, donde Panchín le dice que hay una maleta de cuarto ahí. Ese video no lo tengo aquí en mi teléfono. Cuida el teléfono. Ese video no, porque siempre tengo backup. Ah, usted es el diablo. Usted sabe que tengo backup. Que con usted no se puede. Usted sabe que se va a robar el celular, se lo puede robar porque no se perdió nada. ¿Y si se va a devolver a usted entonces? Peor todavía. La devuelve. Peor todavía, le va a peor. Entonces, tenemos el video de grabación donde Panchín le dice a Mario Lama, allá en el rancho, que tenía mi esposo alquilado, que donde él lo sacó, usted me entiende, con un arma blanca, con un destornillador de té largo. ¿Cómo? Lo iba a apoyar a mi marido. Entonces, él le dice a Mario Lama que ahí había una maleta con saco de cuarto, no sé dónde. Porque a él se le acusa de todo. Bueno, tú sabes que para el sur hay un grupo de narcotraficantes que están patrocinando candidatos cuando viene a ver eso por ahí. Y ellos dicen que si el presidente anda en un helicóptero y anda con el saco de cuarto de Mickey, ellos no importan nada. Si el jefe de nosotros, que es el presidente, anda con un saco de cuarto de dólares de narcotráfico y el amigo Fulcar dice, vos te pon Yamil, que es lo mismo que votar por Luis. Entonces, ¿qué dirá Panchín? Bueno, él está bien patrocinado también por Edgar de los comedores económicos. Ah, por Edgar. Ya usted sabe por dónde viene la cosa. Ay, mi madre. ¿Ya usted sabe lo que se llama? Sí. Edgar, ¿cuál es la pido de Edgar? Edgar Félix. Ya usted sabe. Tú que eres por ahí, tú que conoces. Dino tú que tú conoces el prontuario de esa gente. ¿Tú lo conoces? No, esos son unos kilómetros. ¿Cómo fue unos kilos? ¿Unos kilómetros? ¿Uno kilómetros? ¿Esa gente tiene un kilómetro? ¿Esos Félix tienen historiales? Sí. Yo me acuerdo, hablando de eso, ¿tú te acuerdas uno de ellos que salió, que se escapó y apareció en Ciudad Satélite? De un familiar de Edgar Félix. ¿Tú cómo que lo quieras hablar? ¿Y apareció mi mamá? No, porque... No, lo agarran para allá. Es que esos Félix son dos primos de... ¿De Florán Félix? ¡Ah! Véanlo ahí, por eso que le gustan esas cosas. Ay, Dios mío. Entre ellos mismos, cuando se roban ellos mismos. Entonces, usted va a tener que traerme la foto, porque segundo que va para la bastinilla de la corrupción. No, Edgar también. No, porque a Edgar ya... No, lo de Edgar ya es un descaro. Lo de Edgar ya es un descaro. Sí, lo de Edgar es un descaro. Y el presidente se hace la vista gorda. Así es. Así es, señor. Entonces, en conclusión, ¿qué usted quiere con este caso? Pero, ¿y qué más podemos querer con este caso? Esto es abriéndole los ojos al pueblo de Paraíso, al país, en lo que están las autoridades, en qué están estos PRMistas.